Desde la redacción del diario Yaracuy al Día, presentamos las noticias más importantes de la jornada. Hola amigos, es un inmenso placer poder llevarles otra edición de este resumen informativo. ¿Quién les acompaña? Mi compañera Patricia Torres y Rosangélica Chinchilla. Iniciamos. Nadie tiene claro cómo será la vuelta a clases anunciada para el mes que viene, bajo la modalidad parcial y presencial. Padres, representantes, docentes y mucho menos los estudiantes saben cómo será el mecanismo de asistencia. Consideran que la pandemia, la crisis económica, la falta de efectivo y la diáspora docente dificultarán el desenvolvimiento de las actividades. Cifras extraoficiales. Reportan más de 10.000 visitantes en espacios turísticos de Yaracuy durante estos cuatro días de asueto de carnaval. El transporte urbano se hace cada vez más imposible para los habitantes de la periferia de San Felipe. A muchos les toca ir al centro de la ciudad a trabajar o hacer sus compras a pie y luego regresarse de la misma manera. En lo referido a comunidad, la plaza y algunas calles de camunar en Urachiche están oscuras desde hace más de dos años. Los vecinos de la zona piden a la alcaldía y Corpolet que sustituyan los bombillos quemados. La acostumbrada misa de miércoles de ceniza se hará este 17, pero con medidas de bioseguridad. Por ejemplo, este año no se impondrá la acostumbrada cruz de ceniza en la frente de los creyentes. Cerramos con deportes. Cinco prospectos del béisbol yaracuyano destacaron en la Copa César Isturi, que se desarrolló recientemente en el Estado Lara. Todos buscan una firma con una organización de grandes ligas en futuro cercano. De esta manera ponemos punto final a nuestro resumen de noticias. No olviden que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestra edición impresa. De igual modo, seguirnos a través de las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Será hasta una próxima entrega. El diario Yaracuy al Día les presentó las noticias más importantes de la jornada.